Oración de Elegua para que los enemigos no se acerquen y tengan paz. Yo invoco tu presencia, Santo Elegua. Tú eres el dueño de los caminos del bien y el mal. Cambia el rumbo de mis enemigos y aléjalos de mi camino. Permíteme vivir en paz y dame la fuerza, amado Príncipe. Te pido en esta oración para que cambies el rumbo del que quiera hacerme daño y que todos sus malos deseos se desvanezcan. Así también te pido que los ayudes a encontrar el camino de la verdad y la justicia. Protege mis días y mis noches. Protege también a mi familia, mi trabajo y en cada lugar que habite. Que la maldad no llegue a mí ni me toque. Que la envidia de mis enemigos no me llegue y que su rencor se desaparezca de su corazón. Que su odio hacia mí se apague. Líbrame, Santo de los oricha. Por siempre camina a mi lado y que tu poder esté de mi lado. Te pido que tu paz esté siempre conmigo. Te ruego que el mal que me desean no caiga sobre mí, al mismo tiempo que se regrese en todos los planes a mis enemigos, para que nunca más vuelvan a desearme el mal. Aleja de mi camino a todo aquel que no sea de bendición, que no me permite prosperar. Aleja también a quien me robe la luz y la paz que sólo tú, oh Santo y legua, me brindas. Protégeme con tu roca, guíame con tu luz, que como buen guerrero pelees contra mis enemigos y puedan darse cuenta que no estoy solo. Eres el príncipe que protege mi vida y a ti te pido que mis amigos sean leales y también que cualquiera que venga con falsedad se vaya. Acudo a ti, Santo y legua, en busca de protección, pues sé que respondes con poder a quienes te invocan. Agradezco por escuchar mis humildes y más sinceras oraciones. Amén. Amén.